La Keynote de Apple nos ha traído muchísimas novedades para ampliar su catálogo. Nuevos iPad, Apple Watch 7 y, como no podía ser de otra manera, su nueva gama de iPhone 13, entre otras cosas. Y en este vídeo te vamos a contar todo lo que han presentado y en menos de 7 minutos. Así que vamos con ello. Tras un musical recorrido de inicio, apareció Tim Cook para presentarnos algunas novedades para Apple TV+. Después empezó a calentarse el ambiente con la presentación de su nuevo iPad. El nuevo iPad cuenta con un procesador A13 Bionic que aseguran que será un 20% más rápido en CPU, GPU y motor neuronal. Cuenta también con un panel Retina Display de 10,2 pulgadas y mejoras en sus cámaras. Tanto trasera como delantera, siendo la delantera una ultra gran angular de 12 megapíxeles que contará con Center Stage. Un interesante modo que seguirá nuestro rostro en las videollamadas que ya vimos en los iPad Pro presentados en la pasada Keynote. Además soportará diferentes accesorios como el Apple Pencil o teclados externos entre otros. Su sistema operativo se actualizará a iPadOS 15 que permitirá crear widgets, separar aplicaciones en la pantalla con multitasking menú y un extenso etc. Podremos obtener el nuevo iPad a partir de la semana que viene por 329 dólares. No se quedaron aquí. Y es que además del iPad presentaron su nuevo iPad mini con grandes actualizaciones en relación a versiones previas. Contará con All Screen Design que aprovechará al máximo la finura de los bordes para poner la pantalla más grande jamás hecha en un iPad mini. Una Liquid Retina Display de 8,3 pulgadas que dará hasta 500 nits de brillo. Lo podremos adquirir en cuatro colores. Cuenta además con Touch ID y monta una CPU un 40% más rápida y una GPU un 80% más rápida que sus anteriores versiones. En cuanto a conectividad, el iPad mini viene con un puerto USB tipo C y sí, llevará 5G. Hablando de sus cámaras, la trasera y la delantera son de 12 megapíxeles y permitirá grabar en 4K, así como contará también con Center Stage. En cuanto al audio, tendremos dos altavoces estéreo y como plus se podrá utilizar el Apple Pencil de segunda generación. El iPad mini saldrá a la venta la semana que viene por un precio de 499 dólares. De los nuevos iPad, Tim Cook pasó al nuevo wearable de Apple, más concretamente el Apple Watch Serie 7, que contará con la mejor pantalla hecha en un Apple Watch, además de la más grande. Hasta el punto de contar con un teclado completo con el que podrás escribir mensajes y con bordes un 40% más pequeños que su anterior generación. El Apple Watch Serie 7 tiene un 70% más de brillo que sus anteriores versiones. Han mejorado su durabilidad con resistencia a polvo, agua y golpes, así como ha aumentado su velocidad de carga un 33% más rápida que el Serie 6. Con un montón de nuevos colores y correas, que serán compatibles con las del Serie 6, estará disponible después de este otoño por un precio de 399 dólares. El nuevo Apple Watch funcionará muy bien con los contenidos de Apple Fitness Plus, la aplicación de hacer deporte de Apple que también recibirá novedades. Cómo poder sincronizar con tu Apple Watch tus ejercicios para medir tu forma física, la incorporación del pilates, la meditación guiada y esquí a su catálogo de deportes, el nuevo Time to Walk, donde podrás elegir a diferentes celebridades para que te digan eso, que es hora de andar, y la incursión de Group Workouts, donde podrás hacer tus ejercicios por videollamada con tus amigos. Tim Cook dejó el plato fuerte para el final. Su nueva familia de iPhone con el iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max. Hablando del iPhone 13, mantiene el Ceramic Shield y añade nuevos colores a su catálogo. Cuenta con mayor área de pantalla y mayor batería, así como más brillo en su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, llegando a los 1.200 nits. También cuenta con el nuevo procesador A15 Bionic con tecnología de 5 nanómetros, con 6 núcleos dedicados a la CPU, un 50% más rápida que sus modelos anteriores, 4 a la GPU, un 30% más rápida y 16 núcleos de motor neuronal que llegarán a 15,8 trillones de operaciones por segundo. Además, su tecnología 5G le dotará de más velocidad, aún si cabe. En cuanto a la cámara, Apple ha confirmado que va a ser el sistema dual de cámara más avanzado del mercado. Monta un angular de 12 megapíxeles con apertura f1.6 y un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura f2.4. En cuanto al video, han añadido el poderoso modo cinemático que permite enfocar y desenfocar automáticamente el fondo y las caras que hay en la secuencia como si de una película se tratase. Como vimos con el iPhone 12 y el 12 mini, el iPhone 13 mini cuenta con unas características similares al 13. Varía su pantalla, de 5,4 pulgadas, y su batería, de menor capacidad, pero aún así más duradera que su anterior modelo. El iPhone 13 y el 13 mini llegarán el 24 de septiembre en tres modelos de almacenamiento, por un precio base de 699 dólares por parte del mini y 799 por parte del iPhone 13. Una vez mostrada parte de la nueva familia iPhone, aún quedaban por presentar sus hermanos mayores, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. En este caso, y como ya pudimos ver en la anterior generación, se repiten muchas especificaciones con respecto al iPhone 13 normal, pero se le añaden mejoras que podemos ver tanto en su rendimiento como en sus cámaras y pantalla. Su A15 Bionic tiene 5 núcleos dedicados a la GPU en vez de 4. Montan una nueva pantalla Super Retina XDR con panel OLED de 1000 nits, con Dolby Vision y HDR10 de 6,1 pulgadas en caso del 13 Pro y 6,7 en el caso del 13 Pro Max y como premio gordo, el modo Promotion, donde podremos pasar de 1 a 120 Hz de tasa de refresco. Las cámaras también mejoran en su equiparación con sus hermanos pequeños, y en vez de 2 son 3, un telefoto, un angular y un ultra gran angular. En cuanto a nuevos modos de foto y vídeo exclusivos para los 13 Pro y 13 Pro Max, destaca la macrofotografía, con la que se podrán hacer increíbles fotos a pequeños detalles. También contará con modo noche, así como con el plus de estilos fotográficos, con los que podremos personalizar todos los detalles, tonalidades y colores de una imagen a través del Neural Engine. Y como punto fuerte del vídeo que llegará próximamente, ambos terminales permitirán grabar en ProRes Video, que mejora la calidad de imagen y color de vídeo. También contarán con una mejora en sus baterías, dotando al iPhone 13 Pro de 1,5 horas más de vida y al iPhone 13 Pro Max de 2,5. Los hermanos mayores de la gama de iPhone 13 llegarán al mercado a la par que sus hermanos pequeños, con la diferencia que mientras el iPhone 13 y 13 Mini se pueden reservar ya, los iPhone 13 Pro y Pro Max se podrán reservar a partir del 17 de septiembre, por un precio base de 999 dólares por parte del iPhone 13 Pro y 1099 dólares por parte del Pro Max. A ambos habrá que añadirle una opción más de compra con capacidad de 1 terabyte. Casi nada. Con todas estas novedades se cerró la keynote de hoy. Si queréis conocer en profundidad más cosas de los nuevos Apple Watch o la nueva gama de iPhone, tenemos en el canal también vídeos donde hablamos más concretamente de estos nuevos dispositivos de los de Cupertino. Por nuestra parte, poco más. ¡Hasta pronto!